Ligustrum o Japonicum. El otro que habéis visto antes era el Ovalifolium, de hoja redonda y este tiene la hoja, no sé si la podéis ver, más punta aguda, bueno es diferente, el Japonicum, es otra variedad. Como veis está broteando bastante, lo he pinzado un poquito, pero ya dejado de pinzar, para que se me haga un poco denso, si no, mierda, que engorde, era mucho más fino que ahora, billetes que me se han clavado, los he quitado hoy, tengo aquí un porrón de alambre por todos lados, ah, la piña canaria, mira, van saliendo pinones, mira, dos más, tres, tres más para la conexión, pino canario, cogido en el jardín botánico de Barcelona, aquí tengo otras cuantas, si me salen, pues ya miraremos, qué hacemos con ellas, pues aquí como veis, tenéis primera rama, la trasera, la segunda, me falta aquí la trasera, pero bueno, espero que salga, aquí tengo otra trasera, tengo esta, por aquí sale la otra, y bueno, y el lápiz, vamos haciendo, si esto es, como dicen, un no parar, es poco a poco, pero sin parar.